Dicen que has dicho que digan que tú te has dicho Al comienzo de la vida el hombre luchaba por él Recorriendo día a día su tiempo buscaba una luz La distancia en el tiempo y la presencia de Dios Para ver, no para amar llenaron su espacio al final Y en el cielo y en la tierra, en el río y en el mar Va sembrando las semillas de la revolución En el cielo y en la tierra, en el río y en el mar Va sembrando las semillas de la revolución Música Hoy en día ese hombre ha encontrado su luz Recorriendo su camino encontró su destino Una estrella o un planeta, ahora es el fin de su meta Y busca nuevos horizontes, de enterrar los desmontes En el cielo y en la tierra, en el río y en el mar Va sembrando las semillas de la revolución En el cielo y en la tierra, en el río y en el mar Va sembrando las semillas de la revolución Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ha sido mermelada pesada de Tarapoto, rock de Tarapoto. Esta es la...